Mediaset ha puesto la cruz a Sofía Suescun. Esta es, al menos, la información que publica el portal Blooper, que afirma que una de las caras más conocidas de la televisión no entrará más en los proyectos de sus distintas cadenas. El motivo, tal como ha explicado este medio, es la discrepancia de Mediaset y Suescun con la agencia de representación. Sofía no ha querido contratar los servicios de la IQ Management. Ver esta publicación en Instagram. Esta empresa gestiona los perfiles en las redes sociales de numerosas personalidades de Mediaset como Jesús Vázquez, Jorge Javier Vázquez, Nagore Robles o Irene Rosales. De todos modos, esto no ha convencido a Sofía Suescun, que mantiene su vínculo profesional con Inman y Jmante y Jansi, propiedad de la madre de la influencer conocida en las redes sociales como Dulce Eida. Su aparición en el programa Ven a cenar conmigo, Gourmet Edition, el pasado agosto, podría inducir a error, ya que el programa se grabó meses antes. Gracias. 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 Gracias.